El presidente del Principado respondía defendiendo el modelo de protección social. Estamos también con el modelo social, que es un disparate. ¿Por qué estamos tan orgullosos de tener el salario social? Pero es que esto es una cosa verdaderamente increíble. Estamos orgullosos porque sabemos que la crisis golpea durísimamente a todo el mundo, en todas las regiones, en todos los municipios y en todos los países. Y, especialmente en España, el peor problema, con mucha diferencia, es el desempleo elevado. Y, por tanto, el esfuerzo que tiene que hacer un gobierno mínimamente sensible es la protección social. Porque podemos crecer lento, pero si desprotegemos a los que menos tienen, haremos algo tremendo, tremendamente injusto. Una quiebra social que produzca unos efectos devastadores, incluso con la propia regeneración de empleo. Porque una familia protegida es una familia que también consume. Ante las críticas por los retrasos en la finalización de la autovía, Arefes admitía que la crisis y la falta de recursos han obligado a replantearse los plazos de ejecución. Sin embargo, recordaba al líder de la oposición la situación de parálisis y sobrecostés con la que se encontró su gobierno. La totalidad de la obra se encuentra actualmente en ejecución. Las obras en marcha suponen más de 550 millones de euros según presupuestos de licitación de los cuatro tramos en ejecución. En la parte oriental están en ejecución los dos tramos de Nunquera y Llanes, adjudicados por 165 millones de euros. Y ya están finalizados 10 tramos. ¿Algo se hizo? Es evidente. En la parte occidental ya están en servicio 13 de los 16 tramos y los otros tres en ejecución. ¿Cuántos tramos se hicieron cuando ustedes gobernaron en la parte occidental? A ver, adivinanza, ninguno. Ante las acusaciones de Sánchez de no rescatar el peaje del Huerna, Arece recordaba el papel del PP en la prolongación del mismo durante 29 años. En cuanto al carbón, el presidente del Principado respondía con vehemencia a las palabras de Sánchez que le calificaba de enemigo de las cuencas y había asegurado que el PP no cerraba pozos mineros. El peaje del Huerna ya no digo más. 29 años de prolongación de peaje sin necesidad y luego un gobierno que paga, no lo ha rescatado en completo, pero ha pagado y rescatado una parte de él que está reflejada en los presupuestos, eso ya no exige más comentario. Pero lo del carbón es demasiado. Don Ovidio, es demasiado lo del carbón. Pero, por favor, que no cerraron ningún pozo. El Partido Popular gobernó hasta el año 2004, desde el 96. ¿Qué pasó con el Pozo Samuño? El Pozo Samuño nada, no pasa nada, ¿no? No, no, no. El Pozo Samuño está abierto, está en activo. Oye, ya lo sabéis, hay que producir más. Bueno, el Pozo Samuño cerró en el 2002. Por su parte, el portavoz del Grupo Socialista, Fernando Lastra, aprovechaba su intervención para mostrar el apoyo de su grupo a Areces. Usted cuenta aquí con el afecto y con el reconocimiento de su grupo parlamentario, de su partido, y de muchos asturianos, que nos votan y que no nos votan. Saben que pueden contar con nosotros, saben que somos la organización política seria y responsable que necesita esta región. Y no haga nadie que no insistan en los esfuerzos por parecer que no hay conflictos. Nosotros no ocultamos que las organizaciones políticas como asociaciones de personas son organizaciones con contradicciones, con diferencias, con discrepancias. Todas las organizaciones políticas tienen diferencias y discrepancias. Y no es la diferencia o la discrepancia la controversia lo que define a una organización política. Lo que la define es la forma que tiene de resolver las discrepancias, especialmente cuando se trata de una organización democrática. Esta no puede ser otra que la democracia, la confianza en sus miligantes, en sus afiliados y, fundamentalmente, la confianza en los asturianos. Gracias.